El equipo de San Carlos se enfrentará a partir de las tres de la tarde a uno de sus peores rivales en los últimos años en cuanto a números y estadísticas que aquí lo vamos a detallar contra Sporting que apenas tiene tres torneos llegó en la apertura 2020 al fútbol de nuestro país y ha hecho lo que quiere con el equipo de San Carlos por ejemplo en la apertura 2020 ganó en el minuto 93 después en el mismo torneo ganaría en el minuto 86 a San Carlos por la mínima 0-1 los dos partidos tanto en el Carlos Ugalde como en el Ernesto Romo serían Pavas para el torneo anterior el clausura 2021 se empató 0-0 y después iríamos a Pavas nuevamente y con doblete de Cristian Lagos el Sporting le ganaría a San Carlos 0-2 son cuatro partidos solamente lo que dicta la historia San Carlos no ha ganado ningún partido se ha empatado uno tres partidos ganados para el equipo del Sporting San Carlos esto es un tema ahora cuatro partidos han jugado no ha notado ni un solo gol San Carlos a Sporting en la primera división solo le ha sacado un punto cuatro son las anotaciones tampoco es que Sporting ha hecho muchas pero ha hecho las suficientes para ganar los tres puntos la diferencia de goles es de menos cuatro San Carlos solo tiene un punto tras un empate y Sporting tiene tres partidos ganados uno empatado va invicto ante San Carlos para un total de diez puntos así que la situación en los torneos que acaban de ocurrir si nos vamos a lo que es actualmente Sporting es uno de los equipos que está haciendo las cosas bien en este torneo el equipo de José Yacone marcha sexto en la tabla de posiciones tiene nueve puntos en cinco presentaciones el cuadro de el Sporting que podría colocarse si gana los dos partidos pendientes en las primeras posiciones y y y líder líder del campeonato también porque sumaría catorce puntos el cuadro quince puntos más bien el cuadro del Sporting así que no es un hueso fácil lo que le tocará a los Toros del Norte a partir de las tres de la tarde donde los los sancarleños obviamente esperan que se rompa esa racha que se rompa ese esa hegemonía que tiene el cuadro del Sporting sobre los Toros del Norte en los últimos cuatro partidos los únicos cuatro que han enfrentado en toda su historia del fútbol nacional ¡Gracias! ¡Gracias!